Y gracias al cielo lo tenemos a Diego Yenud con nosotros para entender un poquito lo que tenemos. ¿A la fuerza del cielo? A la fuerza del cielo, las cartas del tarot. Yo tiré las cartas del tarot. Mirá, carta 1, carta 2, carta 3 y me dijeron, hoy viene Yenud. ¿Cómo estás Diego? ¿Todo bien? Carla, ¿cómo andan? Y me atrope desordenar todo. ¿Puedo hacer un chivo? Obvio, este espacio es auspiciado por... Nada, porque nos trajeron unos alfajores que están buenísimos. Son tremendos alfajores. Son alfajores que tienen unos... Toda la masa son una Cristina. A veces llaman alfajores peronistas y más boludeces y no sé qué. La dominga 73 porque hay una feria peronista en La Plata, sábado 8 de junio a las 2 de la tarde, calle 54, 616 La Plata. Gran feria peronista, banderas en tu corazón. Bueno, yo quiero que miren esto. Miren el tamaño de este alfajor. O sea, tiene un pote de dulce de leche de relleno. Esto es lo importante. Y además, yo que he comido las delicias de La Dominga... Ah, mirá. Acá lo pongo derechito a Néstor. Yo que he comido las delicias de La Dominga, todo este borde que se ve acá, enorme, hermoso, es puro chocolate. ¿Entienden? Vos mordés esto y hace crash. ¿Cómo hace? Hace crash. Ay, está muy onomatopéjica. Hace crash y tiene muchísimo dulce de leche. Muy, muy rico. Así que una genia La Dominga. Muchas gracias por haber estado aquí. Ahora sí, Diego, vamos a lo nuestro. Vos publicaste una nota en el Destape hace instantes nada más, analizando lo que, bueno, todos nos preguntamos. ¿Cuál es el impacto de este momento bastante turbulento que está atravesando el gobierno después del acuerdo opositor que vimos en el Congreso? Sí, si uno mira lo que dice el gobierno, lo que dice el presidente, lo que puede llegar a decir el vocero que no está hablando, bueno, es la negación, como charlábamos el otro día, de que vamos bien y esto va a estar bajo control tarde o temprano. Bueno, si uno mira otras señales que vienen del entorno de Mauricio Macri, bueno, otra vez Macri está precalentando, tratando de dar señales de que Milley en su debilidad lo necesita más que nunca. Si uno piensa cuándo Milley lo fue a buscar a Macri, bueno, cuando estaba débil, ¿no? El famoso pacto de Acasuso del que tanto se habló, después Macri no lo pudo facturar como hubiera querido, llegaron los macristas tercerizados a la administración de Milley y ahora otra vez aparece esta idea de por qué el gobierno le tiene alergia a los amarillos, ¿no? Que incluso se puede escuchar en algunos voceros del expresidente que lo plantean así. Se lo están planteando por lo bajo, se lo están planteando a través de emisarios y también lo están planteando algunas voces muy identificadas con Macri, que son nexo con el gobierno de Milley. También charlábamos el martes pasado, bueno, venía bien francos y en ese momento se estaba cocinando la primera derrota en la Cámara de Diputados de Macri, una derrota muy sonora porque además, como se sabe, esto termina en veto, un veto muy costoso, los economistas cercanos al gobierno están diciendo esta fórmula jubilatoria que tiene dictamen que se aprobó, que es del radicalismo, supuestamente una oposición blanda, termina siendo casi para el gobierno un sacrificio equiparable al de la ley Bases. Lo que ahí va a ajustar Milley con la ley Bases, que todavía no se aprobó, dice el gobierno, lo vamos a perder por esta nueva fórmula jubilatoria. Es un golpe en la línea de flotación y uno lo ve a Guillermo Franco reuniéndose con gobernadores, hablando en los medios, pero en la Cámara de Diputados, ustedes lo deben saber, el otro día no había nadie de la libertad de avanza. Era el gobierno de la oposición, el gobierno del radicalismo, que puede ser un oxímoron, pero un radicalismo que está envalentonado también, que quedó pintado, no se sabe hasta qué punto Rodrigo de Loredo. Rodrigo de Loredo le dice al gobierno, me madrugaron, yo no lo pude manejar, estos son los que van a terminar con Santoro, este es el grupo de Manes, es el grupo de Lustó, pero yo hablé con algunos otros radicales hoy y me decían, Rodrigo se hace el que no puede controlar esto, obviamente es la cara más amable, la cara más cercana al gobierno nacional, pero el radicalismo es heterogéneo, el radicalismo también atraviesa una crisis, como creo que todas las fuerzas políticas, el radicalismo no tiene líderes y en ese contexto consiguió el apoyo de Germán Martínez, que trabajó mucho en esa negociación por lo que me cuentan, consiguió el apoyo de Nicolás Mazot, le hace picheto, consiguió el apoyo de Maxi Ferraro y bueno, el gobierno la vio pasar, no la vio, no la vio de ninguna manera y ya digo, no es simplemente una votación, esto termina en un veto, esto termina en un golpe al ajuste más grande de la historia de la humanidad y termina en un replanteo, entonces Macri empieza a decir, ¿por qué no le das lugar a los nuestros? En principio tenés casilleros del organigrama de gobierno sin cubrir, muchísimos, se los estás dando al sistema, le dice Macri, ¿qué es el sistema? Bueno, es el peronismo, lo mencionó Miley, creo que usó esa palabra ayer, habló del sistema, que él va contra el sistema. Bueno, Macri en conversaciones con intermediarios dice, bueno, el sistema es Massa, el sistema es Pichetto, le pone nombre y apellido a dirigentes políticos con historia del peronismo que no se alinean como Miley quiere, Pichetto en su momento se alineó tanto que terminó de vicepresidente de Macri. Massa está para Macri agazapado y le dice tenés que poner gente nuestra, Christian Ritondo es uno, pero podemos hablar de Guillermo Dietrich también, a Macri le molesta mucho y algo de eso contaba, que hay funcionarios de la RETA, la paloma socialdemócrata, como decía Miley, que tienen lugar en el gobierno de la administración de la libertad avanza, no son voceros, no son públicos, pero están en la Casa Rosada, están en áreas estratégicas y Macri dice, ¿cómo? El problema es conmigo entonces, ¿no? En ese contexto yo creo que toda debilidad de Miley le permite a Macri renacer de una marginalidad en la que está hoy, por lo menos a nivel público, así que me parece que hay que seguirlo con atención. ¿Crees, perdón, que los fallos estos, el fallo de la Cámara, por ejemplo, tiene que ver con Macri ahí jugando o es algo que va por carril de distinto? ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Pienso en Irursun, que fue el principal encargado de armar su doctrina para perseguir a opositores durante el gobierno de Macri y que haya, porque que te falle en contra Irursun es toda una señal, ¿no? Sí, yo creo que más importante de lo que podamos pensar nosotros es lo que piensa, por ejemplo, Karina Milley, ¿no? Sí, que ayer estuvo en el Congreso porque le sacaron un par, pasó, ¿no? Sí, fue ahora Martín Mene, se reunió con Martín Mene, salió y la encontró un periodista de la señal de noticias IP y le sacó la primera declaración. Bueno, hoy en la Casa Rosada me decían, mirá cómo la estamos bancando a Petovelo que hasta Karina Milley salió a hablar y la defendió. Bueno, sí, tampoco hay que... Habló tanto, dijo cinco palabras y dijo, bueno, es una buena ministra. Está guionado eso, me parece, era necesario porque había mucha discusión sobre hasta qué punto Petovelo tenía el respaldo. ¿Sabemos que tiene el respaldo de Milley? No, de Karina todavía. De Javier, claro. De Javier. Y te digo más, Leila Yanni tiene el respaldo de Milley. Ah, sí. Milley conoce personalmente a Leila Yanni y hoy hablaba con alguien cercano a Petovelo y me decían que es una funcionaria muy importante para Petovelo. Incluso para Milley, si uno le saca la remera de los Ramones a Leila Yanni, borra un poquito el currículum, la forma en que lo avanzó, si querés, a Grabois, que lo enfrentó, me dicen a Milley le cayó bien. Tal cual. Había hablado con una persona en el gobierno y me decía, no importa que sea kirchnerista, pero sí que defienda para dónde va el presidente y ella lo está defendiendo y muy bien. Bueno, ahí tenés otro argumento también para lo de Macri, ¿no? O sea, prefiere poner a Leila Yanni que viene del peronismo y no a un macrista, ¿no? Me parece que en el momento de debilidad, precisamente, es donde se ponen en valor también, ¿no? El radicalismo, por un lado, que ve la debilidad y dice, bueno, mirá, ahora yo te juego esto. De Loredo también, ¿no? Los negociadores se ponen en valor. De Loredo dice, bueno, viste lo que pasa, ¿no? Cuando no me querés escuchar y qué sé yo. Y Macri lo mismo, se pone en valor, ¿por qué? Y porque el pro efectivamente fue de las pocas fuerzas que defendió el gobierno. Entonces, Macri debe decir, che, yo te hago jugar a todo el mundo ahí en un momento de mayor debilidad y vos no sos capaz de hacer una para este lado cuando tenés... Tienes el 63% de los cargos vacíos todavía. Nota la nación hace una semana, 10 días. Y además, ahora tiene muchos más. Porque hay que decir que esta crisis le provocó una gran sangría de funcionarios, ¿no? O sea, renunció gran parte del Ministerio de Capital Humano. Bueno, hoy se conoció también varias renuncias, cinco directores renunciaron hoy. Así que hay ahí lugar para hacer un gesto a Macri. Bueno, hay que ver. Sí, el tema es que Macri encuentra un freno ahí, como bien decía Diego el martes. Macri se lleva bárbaro con Milley. El problema lo tiene con otros adentro. Y dos tercios de la mesa chica, por ahora, no quieren el ingreso de Macri. Por ahora, estoy hablando de Karina Milley y de Santiago Caputo. Literal, dos de tres. Dos de tres. Y hay uno de ellos, Santiago Caputo, que lo que dice, para qué queremos que entren los que gestionaron en 2015 y 2019, que además lo hicieron mal, si a nosotros no nos interesa gestionar. Bueno, pero porque en algún momento se hace insostenible. A ver, la situación esta es insostenible. Llega un punto en que cuando todo se empieza a derrumbar, vos necesitás a alguien que gestione. Y mal que mal, ahora lo pusieron a negociar a francos. Yo me pregunto cuál será la contraofensiva de Macri contra una Karina Milley. Que reitero, hoy a mí, desde el PRO, me dicen, Karina Milley ya no está tan bien. O sea, guarda, yo huelo que se va a venir algo que empiece a romper un poco ese freno. Pero es cierto que hay una valentía enorme dentro de un sector de la oposición o del oficialismo que no gobierna. Lo decía al principio, hoy desde el radicalismo, me dijeron, desde el radicalismo amable, me dijeron, Milley está a tiro de juicio político. O sea, ya se empiezan a escuchar esas cosas. ¿Por qué? Porque lo van a apretar, ¿no? Porque le van a hacer juicio político. Porque le van a decir, hacé lo que yo te digo, porque si no, podés terminar sentado en el banquillo de los acusados. Y nosotros vamos a acompañar. Es lo que se está planteando. La gran pregunta es, uno, ¿qué va a hacer del lado del PRO? ¿Qué va a hacer Macri con todo esto? Porque hay algunos que están un poco indefinidos. Es decir, si se quedan en el PRO, si se van a la libertad, avanza. Y Macri dice, cuando este gobierno naufrague, van a volver. Entonces, si está pensando que es un gobierno que va a fracasar, ¿qué es lo que va a hacer Macri? Esa es la gran pregunta. Si se hunde o intenta agarrar un salvavidas. Y la otra pregunta es, en esta valentía repentina que tiene la UCR de marcarle la cancha a la libertad, avanza. ¿Cómo se diferencian también de la libertad, avanza? Pero es una cosa de decir, ah, sí, estás a tiro de juicio político, ojo, pero eso va por lo bajo. Después vos le vas a acompañar el 50% de las leyes y le vas a rechazar el 50% de las leyes, que es lo que viene sucediendo hasta ahora. Ahora, ahí, más allá de la valentía, tienen un problema importantísimo que es el de la identidad. Y que hay muchos que tienen ese problema de la identidad y que me parece que están con todos los quilombos que encima tienen, que son difíciles de gestionar, tanto parlamentariamente como ejecutivamente. ¿Cómo se acomodan en un escenario en el que por ahí la gente va a buscar una alternativa al gobierno de Javier Milei, si esto se va al garete, como es lo que uno puede imaginar, o si deciden plegarse a todo esto? ¿El tema es que Macri no se hunde también con el barco, si el barco se hunde? Bueno, es la gran pregunta. Sí, pero Macri está diciendo, yo todavía no entré al gobierno, está esperando su oportunidad, ¿no? Lo está reclamando de mil maneras. Y también hay que pensar algo que dicen, admiten en el gobierno hoy, no sé si eso va a tener una consecuencia, pero hoy me decía gente de Capital Humano, es un ministerio inmanejable. Claro, más además para alguien que no tiene ningún antecedente en la función pública. Le armaste un mega ministerio, 67% de la administración, me decían que Petovelo, obviamente esto puede ser forma de despegar, pero que no tenía idea de los alimentos, lo cargan toda la responsabilidad de la torre. Ahí está también otro tema que es la suspicacia interna. Porque, ¿qué piensa Petovelo? De la torre me estaba haciendo una cama, querían armarme un ministerio paralelo, los sobresueldos eran parte de eso, querían que asuma Joaquín de la Torre, o sea, hay muchas sospechas y en ese marco uno dice, bueno, ¿a quién le pueden abrir? Macri les está ofreciendo, llave en mano, lo que le queda, porque tampoco hay que decir que Macri tiene una gran estructura, yo creo que es muy disminuida, están desesperados los macristas haciendo cola. Pero para un gobierno que no tiene voceros, porque si uno lo escucha a Guillermo Franco, no tiene nada que ver con Milley, es muy difícil decir, es un traductor de modos amables para Milley, pero Milley está todo el día diciendo, hoy dijo la casta inmunda. Y que es el topo que viene a destruir el Estado. Exactamente, entonces por eso a Milley le gusta más, hoy lo dijo en Aftron, no sé, creo que lo... Sí, lo tenemos, a ver, lo repasamos, hoy estuvo en Santa Fe el presidente de la nación, Javier Milley, y decía esto. Pero además, no podían dejar de demostrar que son una casta inmunda, porque se subieron 80% las dietas, es decir, para pasar las reformas estructurales que necesitamos los argentinos de bien, llevan tomándose 6 meses. Para aprobar el aumento para ellos, rapidito lo hacen, ¿eh? Qué eficientes que son cuando quieren, digamos, con la de ellos. Y como si todo esto fuera poco, se bloqueó el tema de eliminar la jubilación de privilegio. Así es que a mí me importa un rábano, digamos, yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio, porque ¿saben qué? Digamos, si yo hago bien mi trabajo, después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto. Pero claro, estos están acostumbrados a ser zafarranchos durante los últimos 100 años, entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. No, basta, si hiciste las cosas mal, mereces cagarte de hambre por hijo de puta. Y por eso hay que eliminarlas. Es terrible. Fuerte. Igual endureció mucho en estos últimos días, ¿no? El discurso. ¿Cómo le dices eso? Porque es raro, hubo un cambio. Él es así igualmente, venía así, fue así en campaña, pero en el último tiempo no venía tan al borde. Ahora ya está... Está enojado, está nervioso. Yo creo que es síntoma de debilidad. Y otra vez, es difícil seguirlo al presidente porque este es el verdadero Millet, me parece, ¿no? Sí. El de los brazos abiertos en Córdoba era un... Es falso, claro. Claro, un Millet domesticado, bueno, un Millet edulcorado, que estaba solo después del fracaso del Papa Macho. Yo tenía otra idea del Teatro Negro de Praga, no sabía que era así. Es impresionante la puesta en escena. Es increíble. El fondo negro, la mesa negra, la polera que tenía negra. Es muy llamativo que diga que va a renunciar a la jubilación de privilegio, sobre todo en la semana que salió publicado que su padre recibió 33 millones de dólares que usó para evadir impuestos. Es decir, la plata que va a heredar Millet y de su padre, si es que no la tiene ya, la hizo evadiendo impuestos, por supuesto puede renunciar a la jubilación de privilegio, como también podía sortear tu sueldo. Eso es buenísimo, porque es una nota que publica Alconamon esta semana en La Nación, donde dice que recibió en pesos, ese equivalente en dólares, en la época de Néstor. Y que encima evade impuestos. Son subsidios al transporte, lo que él le niega a las provincias es lo que cobró el padre en ese momento. Claro, que cobró al padre y encima evade impuestos. Los recibe del kirchnerismo. O sea, es increíble que eso haya salido publicado en La Nación. Yo sigo sorprendida por el giro mediático, pero, a ver, el nivel de crueldad de un Millet que esta semana estuvo abrazando niños en la Plaza de Mayo. Fue esta semana en Casa Rosada. Asomó la mano de la reja de adentro para afuera. Obviamente son puestas de escena, pero decir que se mueran de hambre... No, lo que dijo Reyer es terrible. Tiene un nivel de agresividad muy grande. Y está apurado, ¿no? Ya está pensando en qué va a hacer cuando se vaya del gobierno. El otro día cuando estuvo en Stanford dijo hay cosas que no puedo decir porque todavía soy jefe de Estado, ¿no? Está siempre como en dos tiempos a la vez el presidente, pero me parece que tendría que estar preocupado por gobernar más que pensando de qué va a vivir cuando termine, ¿no? No, lo que pasa es que tiene, además, los próximos días son muy delicados, ¿no? El tema de este pedido de interpelación a Petovelo. O sea, porque en realidad casi prolonga la crisis. Ese es un problema, digamos. Él no se desentiende enseguida, sino al reforzar, él provoca esa crisis haciendo que la política haga su juego. Porque la verdad es que lo que hace ahora le da el juego a la política. Que enseguida dice, bueno, interpelamos a Petovelo, hay un lugar para el tema de la justicia. Bueno, tiene la ley base pendiente todavía. Y la verdad es que él provocando, como está provocando, probablemente ellos digan, bueno, le ibas a esperar un poco, flaco, pará, explícame primero qué pasó con los alimentos, qué pasó con esto, qué pasó con Petovelo, que venga Petovelo. Y además tiene la jubilación, que parece que lo pone muy nervioso, lo tiene que tratar el Senado también. O sea, ahora la tiene el Senado, y el Senado es la cámara más difícil para mi ley, ¿no? Entonces, y hay que ver, yo no sé las ramificaciones que tiene Macri. El diputado lo vimos, en el Senado, qué pasa con la gente vinculada a Nacho Torres, no sé qué ves vos. Bueno, se la reveló una senadora también a Macri, que va a votar a favor de Guadalupe Tagliaferri del larretismo, pero ella dijo, Macri siempre planteó su posición, yo voy a plantear la mía. Y de hecho, en ese plenario de comisiones, que entró en un cuarto intermedio que nunca va a terminar, evidentemente, ella dijo, ¿vieron cómo las observaciones que hicimos algunos senadores no eran una locura, sino que esta ley era modificable y el gobierno la está modificando? Como diciéndole a Mauricio, che, Mauricio, yo no estaba tan desacertada. No quiero decir que Macri no tiene incidencia, porque por supuesto la tiene, debe ser una de las personas más ordenadoras dentro del PRO en este momento, pero como todo, cuando alguna figura parece débil se va a complicar y si Macri en algún momento deja de tener esa centralidad, no sé cuánto caso le van a hacer. De todos modos, el PRO acá acompaña. Estamos nombrando mucho a Macri, me acordé de lo que hablábamos hace unos meses de las reuniones de Macri con Villarruel, porque es la vicepresidenta de la Nación, está estratégicamente preservada, autopreservada, y Macri se juntó mucho con ella y recién hablábamos del juicio político, le hicieron ver al presidente que hay dos tercios y en caso de que haya un juicio político contra él, tendría que haber otro contra Villarruel para que no quede ella. Y ella se encargó de tejer alianzas, visitó gobernadores, fue al norte, fue a distintas provincias, se juntó con Macri, me dicen habría que ver, pero que Patricia Bullrich estaría acercándole a algunos funcionarios a ella. A lo mejor hay una disputa a Bullrich-Macri por ver quién se acerca más a Villarruel también. Que hay disputa entre ellos dos, seguro. Hay disputa entre ellos dos, seguro. Ahora, si la sucesora va a ser Villarruel, en caso de esto que estamos hablando, y no solo lo hagamos nosotros, hay sectores de la oposición no kirchnerista que lo están hablando y están los números, eventualmente. ¿Qué pasa con Victoria Villarruel? Bullrich me parece que todavía está, obviamente, alineada con el presidente, había arrimado a algunos funcionarios, pero de la torre, es alguien de Bullrich que cae, llega por el lado de Bullrich, llega por el lado de Valenzuela, que son los que dicen tenemos que diluir el PRO en la libertad avanza. Hoy, además, en Córdoba, en Amstron, en Santa Fe, estuvo el gobernador de Córdoba, estuvo Rogelio Frigerio, Pujaro, discursos de gobernadores que no responden al gobierno nacional. Charjona volvió a hablar de las malditas retenciones, hay que bajar las malditas retenciones, ante un público, obviamente, proclive. Que esperaba escuchar de ellos, claro. Entonces, hay una gran dificultad, me parece, que tiene el gobierno para ordenar la política. El presidente puede dar entrevistas, decir que es el topo que está destruyendo el Estado, pero hasta ahora no consiguió nada. Otra vez, miremos qué pasa en los mercados, miremos qué pasa con el dólar, miremos qué pasa con el riesgo país. Está a punto de superar los 1.600 puntos del riesgo país. Por eso. Entonces, es todo parte del mismo juego. Miremos qué pasa con la iglesia, la iglesia de Francisco, que el otro día lo mencionábamos, ayer, dándole de comer a un montón de gente en la Catedral Metropolitana, en la Plaza de Mayo. Son muchas señales. El Papa Francisco también, con un discurso muy duro de las últimas horas. Entonces, no se entiende a dónde va el gobierno. Necesita mayor apoyo político. Y lo de Franco, yo creo que si rápidamente no consigue resultados, entra en un casejón sin salida, porque es el jefe de gabinete de otro gobierno. No es el jefe de gabinete de este gobierno. Es alguien que habla como si estuviera... En un gobierno de Scioli. En un gobierno de Scioli. Pero qué otro resultado podría conseguir si no fuera la ley bases. Vos ves otra cosa que... ¿O es eso? La ley bases y frenar, salir de la defensiva, porque no podés terminar arrinconado por el radicalismo. Hoy cuando hablado con el radicalismo, me decía radicales y resultados, son dos palabras que se reconciliaron. Hay una generación nueva de dirigentes del radicalismo, que se dicen somos post-2001, pero perdieron con el radicalismo. Es muy gráfico eso, no podés terminar arrinconado por el radicalismo. Perdón, pero es el título de la entrevista. Yo lo que veo en francos, mi percepción, es que en realidad obedece al bloque de poder que puso a Milley en la presidencia. Sí. Bloque de poder preocupado, porque no se le diluya. Porque Milley, efectivamente, probablemente esté pensando en venir a dar discurso a España, a Estados Unidos, a hablar de no sé qué. Ahora, el bloque de poder sigue acá, en la Argentina, va a seguir el círculo rojo, que aplaudió, puso, financió a Milley, etcétera, sus ideas, y tiene en Franco un tipo confiable, creo yo. Pero lo maneja, lo controla, lo puede... ¿El poder real? No, a Milley no, pero el poder real debe decir, bueno, por lo menos tenemos un tipo más o menos razonable que trata de que no se les caiga al gobierno. Entonces, le da el respaldo a Franco, obviamente a Milley, es el presidente. Ahora, me parece que la terminal de Franco no es tanto Milley, sino el poder real. Es mi percepción. Sí, sí. No, claro, bueno, Eduardo Urnequian claramente cayó pose, que era un gerente de segunda línea, un directivo de segunda línea, y nadie puede decir que Franco era lo mismo, era la mano derecha de Urnequian, el que lo acompañaba a todos lados. Yo creo que es alguien importante, pero insisto en que... Si no hay resultado, tiene que conseguir resultados, y para eso lo tiene que convencer a Milley, y la tiene que convencer a Karina Milley. Bueno, eso. La tendría que convencer que le dé el despacho, por empezar, ¿no? Ahora está Karina Milley en el despacho de jesfatura de gabinete. Por eso, sería lo primero, dejame hablar con el presidente. es una señal, ¿no? Es una señal fuerte. Bajo la gestión Franco, Pose, Franco no hablaba directamente mucho con Milley, hablaba más con Pose que con Milley, pese a la relación histórica que tiene, que lo reivindica, que son amigos, etcétera, pero Pose estaba mucho más empoderado. Yo no sé si hoy Franco tiene ese nivel de poder o de ascendencia sobre Milley. Incluso vi, también, yo miro esto, no sé, por ahí es chiquitaje, pero algún periodista cercano al presidente mostrando una imagen en las últimas horas cuando Franco se aplaudía a Cristina. Sí. ¿No? Ah, mirá, en el veto del 82% móvil. Exacto. Franco, Guillermo Moreno, una primera fila y Franco aplaudiendo. Sí, no es inocente eso. No sé de dónde sacaron ese archivo, yo no lo tengo a mano en mi computadora. Bueno, sí que probablemente sea la interna, ¿no? Yo no lo sé, pero digo, es un gobierno cruzado por las internas. Cruzado por las internas. Me llama la atención porque Franco se estuvo hablando recién en TN y dijo algo así como que el futuro de la nación depende de la ley bases o que la ley bases pone en juego. su futuro. Claro. Claro, eso es lo que me llama la atención, que estamos hablando de un proyecto realmente muy conflictivo para el gobierno nacional porque si fuera un proyecto fácil ya hubiera salido con toda la voluntad que se ha manifestado en el último tiempo y por qué lo levantaría tanto, francos, dado que uno estima que no va a perder que la ley en general va a estar. Ahora, la gran pregunta es si el espíritu de la ley se va a mantener. que última lo puede disfrazar si querés, pero es una ley que ya perdió muchísimo, que perdió muchísimo, que no es lo que era en el verano, que no es lo que entró en marzo si no me falla la memoria y que todavía puede perder más. Hoy realmente decían privatizaciones y facultades delegadas corren peligro. Sí. ¿Por qué levantar tanto algo que te puede poner tan en riesgo? Y además, esto que pasó el otro día, el martes, la madrugada de ayer, agranda la oposición y complica al gobierno. La oposición vio que puede marcarle la agenda al gobierno. No solo que el gobierno lleva seis meses y no aprobó una sola ley, sino que puede terminar primero viendo cómo se aprueba una ley de la oposición. Claro. Y también esto me decía alguien del radicalismo hoy, el kirchnerismo no pica. Me decía, si se puede armar una alianza donde el kirchnerismo no aparece en primer plano y pueden acordar por lo bajo. Es que esa es la clave. Esa es la clave. Y Unión por la Patria la entendió. La entendió hace rato. No. Porque hace tiempo Unión por la Patria viene diciendo, bueno, no convoco yo a la sesión, convocá vos, pero emplacemos la comisión para discutir jubilaciones, para discutir el FONID, para discutir presupuesto universitario. Entonces le está dejando al otro, bueno, hacelo y yo me sumo. Si te molesta sumarte vos, me sumo yo. Es la llave para el triunfo de la oposición. Y lo entendió perfecto Unión por la Patria, lo entendió perfecto Germán Martínez en esta estrategia. Tan es así que lo que pasó el miércoles a la madrugada fue una sesión absoluta de parte de Unión por la Patria, simbólica, simbólica, porque los hechos, la cosa era exactamente la misma y es cierto de lo que hablábamos ayer con Julia Estrada, no es que se aprobó el dictamen ni de Unión por la Patria ni de la UCR, se aprobó un dictamen diferente, un tercer dictamen que unificaba las dos cosas. Pero simbólicamente Unión por la Patria dijo, está bien, rechacen mi proyecto con acuerdo, con mi acuerdo, rechácenlo, ustedes tienen el título de que rechazaron el proyecto de Unión por la Patria y aprobemos el de la UCR, hacemos coalición federal con las modificaciones que yo quiero para dar los votos. El corrimiento ahí del peronismo fue absoluto y si esto se repite, supongo que Unión por la Patria también va a querer protagonismo en algún momento y ser el que motorice, ¿no? Pero si se repite esta situación, hay una puerta pero recontra abierta. No, y aparte intentaron hacer que pique porque los títulos ayer los leía vos, profe, las principales notas de Clarín, la Nación Infobae, era la trampa legislativa de Máximo Kirchner a la que se sumó el radicalismo, pasó y no pasó nada más porque el gobierno está prendido fuego, entonces esa agenda no va a pregnar porque aparte, vos decís, a ver, ¿cuál es la trampa legislativa? Ah, que le quieren aumentar 8% a los jubilados, che, estoy de acuerdo con eso, estoy a favor entonces de la trampa legislativa, ¿entendés? Vidal no votó, o sea, se fueron diputados del PRO que es la gran preocupación de mi ley para frenar los dos tercios. Están preocupados por muchas cosas. El discurso de te sumaste al kirchnerismo o sos kirchnerista no va a funcionar porque hay un montón de cosas que digan. Y dice que Macri quiso intervenir para que Vidal vote a favor y no en contra, vote a favor de milenio con el gobierno y no lo pudo conseguir, entonces, otra vez, estamos en un marco de un sistema político bastillado, no es solo el peronismo el que tiene problemas de liderazgo, pasa en el radicalismo, pasa en el PRO, entonces es muy difícil. Algunos dicen, bueno, qué bueno que era el sistema partido cuando había dos liderazgos fuertes o tres liderazgos fuertes, no es la situación y lo que a Milay le sirvió para llegar al poder, ahora se le vuelve en contra. Tengo una pregunta sobre el Poder Judicial, volviendo un poco a lo anterior, pero el gobierno anunció insólitamente para mí que va a apelar el fallo de la Cámara y que lo quiere escalar a la Corte para no repartir alimentos, evidentemente, porque quiere ganar esa pelea. ¿Qué puede pasar en la Corte Suprema? Y bueno, ahí... Porque recordemos que Horacio Rosati también está en la línea sucesoria. Veremos qué corte, ¿no? Si la de este año, la del año que viene. Y yo me refiero a la de los próximos meses. Horacio Rosati no me parece muy amigo del gobierno. Aparte, bueno, están tratando de constituir otra mayoría, ¿no? Con Lorenzetti, Conlijo, Rosati, Maqueda y Rosencrantz, que viene de otra escuela filosófica, ideológica, son un tándem hoy por hoy, unidos en el rechazo a Lorenzetti. Entonces, va a ser difícil que con esta corte, como decía Johnny, pueda el gobierno conseguir resultados, porque ya anunció, abrió un frente de conflicto ahí, Milley, también prematuro. Sí. Está otra vez el abismo entre lo que Milley quiere y lo que efectivamente puede conseguir. Salvo que aparezca Santiago Caputo a hacer política, como en algún momento lo hizo, Santiago Caputo que habló con Giacobiti. Alguien que no viene de la política, pero en un gobierno sin política, en su momento cerró acuerdos con Giacobiti, en su momento cerró acuerdos con Miguel Ángel Pichetto, cuando se aprobó la ley de bases en diputados. Sí, no gustó mucho la frase de Pichetto contra el presidente, el discurso que dio sobre la jubilación de privilegios. Durísimo. No gustó en el gobierno y están preocupados, sí, y están preocupados porque creen que hay un mensaje al presidente. Y la relación era buena hasta ahora, pero están preocupados. igual Pichetto y planteaba como, le recordaba que acompañó la ley y que junto con otros sectores frenaron hasta ahora el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia. Es Pichetto. Eso es lo que salió mal, ¿viste? Eso es lo que salió mal porque esta ley vino antes de la aprobación de la ley base. Si hubiera sido el orden al revés, podía pasar. Probablemente. Diego, muchísimas gracias por tenerle un placer. Todos los martes y los jueves la tenemos aquí a Diego Jenud. ¡Gracias!